Nación para iniciar el día. Señor, en el silencio de este día naciente, yo vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Quiero ver hoy el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo y dulce, ver a tus hijos más allá de las apariencias, como los ves tú mismo, y así únicamente ver el bien en cada uno de ellos. Dios, cierra mis oídos a toda calumnia, guarda mi lengua de toda maldad, que sólo las palabras que bendicen reposen en mi espíritu, que yo sea tan benevolente y tan alegre, que todos los que se acerquen sientan tu presencia. Oh Señor, revísteme de tu belleza y que a lo largo de este día yo te revele y siempre manifieste tu amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga en este día. Oramos por tus necesidades desde nuestro canal Minutos de Amor con JJ.